Arzul, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido. Llevar la risa y la alegría al mundo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto ahí! Es cosa mía. O a la gente se le va cada vez más la pinza. O a la gente se le va cada vez más la pinza. When there are clouds in the sky, you'll get back, if you smile, to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow, you'll find a right place to wait while you want. ¿Qué te hace tanta gracia? Anormal. Gotham ya no es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara. Antes creía que mi vida era una tragedia. Pero me he dado cuenta de que es una comedia. Si te acercas. Si te acercas. Si te acercas. Si te acercas. Un saludo.